En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estará En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estará Es que, es que tú sabes que te quiero Que sin ti, mi reina, yo me desespero Oh no, mi corazón se acelera ya No sentir tu presencia Oh mi amor, bésame aquí Porque yo sin ti te juro no sería feliz Quiero que me arrastres en tus sueños de amor Ya no sentir tu calor Son tus ojitos lo que me van a alumbrar Y es por ti que al amarte yo siento una paz Le doy gracias a Dios porque te conocí Porque aún estás conmigo y yo soy feliz En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estará En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estará Te amo, tú sabes que te amo de al, te amo Sin ti yo no podría estar, te amo Una y mil veces más, te amo Te amo, tú sabes que te amo de al, te amo Sin ti yo no podría estar, te amo Una y mil veces más, te amo Porque pude nacer muy cerca de ti Porque fue junto a ti que yo descubrí Y así pude entender que si estás aquí Es difícil a tu lado no ser feliz En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estará En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estará Te amo no estará Gracias por ver el video